¡Suscríbete! ¡No me pidas que te de todo mi amor! ¡Solo te daré! ¡Hablo de la presión! ¡Porque soy! ¡Porque soy! ¡Soy un extraño! ¡Porque soy! ¡Porque soy! ¡Soy un extraño! ¡Porque soy! ¡Soy un extraño! ¡No ganas tu alma! ¡Se puede bajar! ¡No ganas tu cuerpo! ¡No me dejaré! ¡No ganas tu alma! ¡Se puede bajar! ¡No ganas tu cuerpo! ¡No me dejaré! ¡Ay! ¡Ay! ¡No ganas tu trauma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡En mi destino aquí! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Soy un asuncio! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Soy un asuncio! ¡Aquí! ¡Dónde estoy! 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 ¡